Hola de nuevo amigos y amigas de SergioRecetas.com ¿Qué tal lleváis la semana? Espero que bien. Ya he empezado a hacer fresquito, así que esta semana os voy a enseñar a hacer un plato muy picante y muy sugerente. Un curry verde de sargo con un pan bao casero. Vamos, una delicia que hará los placeres de todos los amantes del picante. Así que, ¡dentro receta! ¡Suscríbete! 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 Bueno, como veis, pues en unos sencillos pasos tenemos terminado nuestro curry verde de sargo. Un plato delicado, delicioso y lleno de sabor. Es muy fácil, lo que es el curry en sí es muy fácil. Quizá un poco más elaborado el pan bao, pero bueno, merece la pena. Os lo recomiendo. Vamos a probarlo, ve que tal. Así que nada, esto se supone que se coge un panecillo de estos bao. Coges un cachito de pescado. ¿Veis? Panecillo, súper esponjoso. Una delicia para los amantes del picante. ¡Hasta pronto!